Yo soy cusqueño de la tierra de los incas Hombre noble de trabajo, de bohemia y de lucha Hombre noble de trabajo, de bohemia y de lucha Tú eres mi sueño, cusquenita prenda mía Eres la luz de mi alma, pedacito de mi vida Eres la luz de mi alma, pedacito de mi vida Para ti Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad Te canta Jaime Infante Cuando me ausente de esta tierra tan querida Todos dirán de mi nombre, ya se fue el cusqueñito Todos dirán de mi nombre, ya se fue el cusqueñito Cuando yo vuelva, te lo juro prenda mía Con el pueblo adelante, lucharemos por el cusco Con el pueblo adelante, lucharemos por el cusco Ahora Yo soy cusqueño, vida mía Yo soy cusqueño, vida mía Por mi cusco he de morir con este corazón Por mi cusco he de morir con este corazón Yo soy cusqueño, vida mía Yo soy cusqueño, vida mía Por mi cusco he de morir con este corazón Por mi cusco he de morir con este corazón Gracias por ver el video